¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este espacio muy especial. Nos encontramos con un fundador de... ¿Fundador de qué comunidades? Aciareama. Aciareama se encuentra en la provincia de France Tamayo. El señor es fundador de esta comunidad. ¿En qué año usted ha fundado esta comunidad? En 1982. En 1982 les han dado el título de comunidad, ¿no? Sí, nos hemos organizado, nos ha reconocido municipio, después nuestras escuelitas, distrital, director, eso nos ha reconocido y nos ha reconocido como comunidad también en la dirección de campesinos. En el mismo 22, el 23, nos ha reconocido la cuestión de educación. Desde esa vez somos comunarios, pero de más antes nosotros hemos asentado a Aciareama en 1969. Desde ese año nos ha llegado a fundar a 1982. ¿A qué se ha dedicado en sus inicios? A esas épocas nos hemos dedicado a la agricultura, a Simbrón, a Arroz, Plata, a Miriuca, pero eso sostenían a nuestros familiares. Bien, entonces usted prácticamente su vida ha dejado en la comunidad, ¿no? Sí, desde mis 9 años hasta ahorita ya tengo 5 años, 66 años, todo el mismo momento ahí, dejado en la comunidad, haciendo servicios, haciendo cargos de mi chiquitito al grande. ¿Familia? Familia, ahorita, esa vez estábamos en familia, una familia nomás, en la comunidad hemos fundado, a los 14 familias somos, ahora ya teníamos hasta los 21, 46 familias. Bien, ¿y usted allá tiene su hogar aparte? Sí, tengo, tengo mi casa, tenía mis chacras, tengo mi familia, mi familia, mi vida, mi vida, está viviendo algunos, algunos estamos con el adorno de la comunidad. Ahora han formado ustedes ya parte de un emprendimiento allá, ¿no? La conformación de una cooperativa, ya que en esta comunidad se puede hacer actividad de dinero. Sí, según que hemos solicitado a las autoridades, al CERNAP, a todos los ministerios, sí, cuando hemos solicitado en 2013, 2014, ahí nos hemos salido de zona roja a zona verde, y con esos mapeos nosotros hemos solicitado para tramitar a la cuestión de minería, y así nos ha aceptado el CERNAP, nos ha certificado, nos ha solicitado, con eso estamos tramitando, siete años hemos tramitado, después, ya nos han parado. Ya, ahora el detalle es el siguiente, que hay otro, otras personas que están operando con sus papeles, y no solo eso, productos de eso, le han expulsado a ustedes la comunidad, no le dejan ingresar. Justamente, nosotros hemos acabado de pagar patente, todo, entonces ya estamos poniendo el trámite de ahí, nos han aparecido otros compañeros, y con el mismo documento nos han dado vuelta, y nos han bajado el CERNAP, tras que han entrado, nos han bajado el CERNAP, al mismo tiempo han entrado las empresas, hasta ahorita se les está operando. Ahora, no le dejan entrar, o sea, usted está siendo vulnerado de sus derechos, porque usted lo que quiere es entrar en su domicilio, entrar a su casa, estar con su familia, y por el simple hecho de que no comparte esa función de estas personas que están ahí ejerciendo ese trabajo que usted tendría que estar ejerciendo, simplemente por eso, no le dejan ingresar a la comunidad. Sí, justamente, desde el febrero, 8 de febrero, hasta ahorita, porque no le he aceptado trabajar, me diría ilegal, de esa parte, a nosotros, a los 14 comunarios, nos han expulsado, según ellos, y ya, cuando debemos ir a hacernos contra, a nuestro pueblo, a los mexicanos, desde ahí, ellos ya habían colocado su tranca, y no nos han dejado entrar, desde esa vez, hasta ahorita estamos, fuera de mis casas. ¿Cuánto tiempo está separado de su familia? Estoy un año, dos años, con dos meses. Dos años y dos meses lejos de su familia. Esposa, ¿cuántos hijos tiene? Yo tengo, bueno, seis hijos, y algo, dos de mis hijos están adentro, pero al final, aún no le van a hacer problemas de escapar también, entonces, una de mis hijos está, sí, está viviendo en la comunidad, pero con esa, con ella no nos dejan hacer, digamos, no nos dejan encuentros, ni haces chaves, nada, totalmente prueben, y hacen los pruebas a otros, a otros comparten, a la comunidad. ¿Qué es lo que pedía? Porque me imagino el dolor de, de esas personas, se tratan de sus hijos, a sus hijos es lo que no puede ver, no puede, ni siquiera comunicarse, por celular, nada. Sí, justamente eso nos ha previsto, totalmente a toda la familia que estamos en nuestra comunidad, que nos hasta ahora hemos pedido, digamos, nos hemos hecho constar a todos los autoridades del mismo municipio, después hemos venido hasta la paz, hemos hecho constar a la defensoría del pueblo, a otras autoridades, pero no hemos hallado ninguna clase de justicia. El defensor del pueblo prácticamente es dos años que no les da respuesta alguna, porque, claro, el defensor del pueblo prácticamente su función es hacer que los derechos de los bolivianos se respeten, en este caso no es el caso suyo. Sí, pero nos hemos hecho constar a todos, en los iguarios nos estaban diciendo, vamos a reconciliar con los componentes de la comunidad, pero al final los comunarios, ya no sé en este caso, tampoco se han presentado, desde ese momento hasta ahora sí estamos así. Mándeles un mensaje, algo que quiera decirles a sus hijas, porque esta entrevista va a ser difundida por las redes sociales. Mándeles un saludo y obviamente su pesar, que es algo realmente muy complicado. Así es, ojalá ahorita puedan escuchar a mis hijas, mis hijos, yo siempre estoy recordando de ellos, todos les mando saludos, todos ojalá también mis compas que me estéis, pueden escuchar o que están fuera de la comunidad, todos ellos también les mando un saludo, siempre estaremos queriendo defendernos, compas. Muchas gracias, señor, por el testimonio, por acceder a este testimonio y esperemos que todas las acciones que podamos hacer sean por el bien de todos los habitantes de esta comunidad que han sido expulsados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también por darnos un espacio que les agradezco por mi parte y por el nombre de mis compañeros.